El amigo policía y las mujeres que tengan siempre la protección contra el abuso familiar, contra el maltrato en las comisarías donde puedan ser atendidas las ciudadanas, las jóvenes, las mujeres del Perú. Porque aquí se respeta a la mujer, se respeta mostrando el incremento, la presencia de la mujer en las policías y necesitamos crear una cultura de respeto a todos los ciudadanos. Por eso, la Policía Nacional del Perú como institución tiene larga vida en el mundo y particularmente en el Perú. Muchas gracias a toda la Policía Nacional del Perú por el esfuerzo denodado que están haciendo. Muchas gracias al Comando Policial, al personal administrativo que viene trabajando de la mano para llevar a la Policía Nacional del Perú en el sitial donde tiene que estar. Muchas gracias. El presidente de la República, Ollanta Humala, ha destacado la labor que ha cumplido la Policía Nacional del Perú durante la lucha contra el narcotráfico en el año 2012. También ha señalado que se comprarán 900 patrulleros para fortalecer e implementar con un mejor equipamiento para el cumplimiento de su labor. El jefe de Estado ha señalado también que la meta que ha establecido su gobierno es implementar 267 comisarías a nivel nacional. A través de esta modernización de la Policía, que dentro de unos días se dará a conocer mediante la nueva ley de la institución, también se establecerá una reta troncalizada de comunicaciones para que exista una mayor comunicación entre todas las comisarías del Perú. El jefe de Estado también ha exhortado al Poder Judicial a dar cumplimiento de los mandatos internos de la Policía Nacional respecto a las solicitudes o resoluciones de baja de malos elementos y que no regresen a la institución policial mediante acciones de amparo. En estos momentos, los cadetes y miembros de la Policía del Perú entonan el himno de la Policía Nacional del Perú. En este momento, los cadetes y miembros de la Policía Nacional, van representar al Poder Judicial a dar cumplimiento de sus discursos por perman Jawahueals, ¡Gracias por ver el video! 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 Ha sido la interpretación del himno de la Policía Nacional del Perú a cargo de los cadetes y miembros de las diferentes brigadas de la institución policial que se encuentran aquí en el patio de honor de la Escuela de Oficiales de la Policía en la Campiña, en Chorrillos. Cabe señalar que el día de ayer, como parte de las celebraciones de este vigésimo cuarto aniversario de la institución, se condecoró con la orden al mérito de la Policía Nacional en el grado de Gran Cruz por el causal de servicios excepcionales al almirante de la Armada Peruana, José Ernesto Cueto Acervi, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, también al general del Ejército, Ricardo Moncada Novoa, comandante general del Ejército, al igual que el almirante Carlos Tejada Amera, comandante general de la Marina, y el general del aire, Pedro Ceabra Pinedo, comandante de la Fuerza Aérea del Perú. Ellos también se encuentran en esta ceremonia en el estrado oficial y dentro de unos instantes se dará inicio al desfile de honor que contará con la participación de las escuelas en formación de la Policía Nacional, así como de las escuelas o representaciones de las escuelas invitadas de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea del Perú, de la Marina y del Ejército. En este momento hay diferentes emplazamientos, diferentes agrupaciones que van a tomar el emplazamiento para iniciar el desfile. En primer lugar lo hará la escolta de la Policía Nacional, seguido del crecimiento del Batallón Mariano Santos, junto a las delegaciones de la Fuerza Aérea, de la Marina y del Ejército. Y continuarán con ellos el Bosque de Banderas, el Batallón de Oficiales, así como el Batallón de las Escuelas Técnicos Superiores, de Puente Piedra, San Bartolo y Ayacucho. La banda. de Músicos y de Guerra de la Policía Nacional del Perú se acerca ya a su emplazamiento interpretando las notas de la Marcha Tacna, ciudad heroica, que es interpretada y cantada por todos los miembros de la Policía Nacional, incluyendo a los alferes, cadetes y miembros ya de las diferentes brigadas que participarán en este desfile por el 24, por el 24 aniversario de la Policía Nacional del Perú. La banda de Músicos y de Guerra de la Policía Nacional del Perú fue creada el 6 de agosto de 1906, durante el gobierno de José Pardo, en el seño del Batallón de Gendarme Nº 1, más tarde el regimiento de la Guardia Republicana. Desde entonces, asiste a todas las ceremonias oficiales a las que concurre el señor Presidente Constitucional de la República. Señoras y señores, como ustedes, la gloriosa banda de músicos de la Policía Nacional del Perú que gallardamente nos viste con el calor y el contenido de sus notas musicales que estamos de fiesta, celebrando nuestro 24 aniversario de creación institucional. La banda de la Policía Nacional del Perú ya tomó su emplazamiento y las diferentes brigadas de unidades que participarán en este desfile están formando ya su emplazamiento para hacer su paso frente al estrado de honor donde se encuentra el Presidente de la República, Ollanta Omalatazo, acompañado del Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, y del Director de la Policía del Perú, General Raúl Salazar. En primer lugar, hará su paso la escolta de la Policía Nacional del Perú. El Presidente de la República ha renovado su compromiso en la labor que ha emprendido su gobierno de mejorar y fortalecer a las instituciones, tanto policiales como de las Fuerzas Armadas, para hacer un trabajo más efectivo en las tareas encomendadas constitucionalmente a estas fuerzas de la de orden, tanto la policía, como al Ejército del Perú, a la Marina de Guerra y a la Fuerza Aérea. S nacionalismo de entrega y reflexión. Que la blancura de sus piegues no se manche con el odio de otros credos y se conserve siempre pura como en algo de paz. Señoras y señores, frente al estrado oficial, presenta su saludo el señor General de la Policía Nacional de Perú, Víctor Manuel Torres Falcó, director de Educación y Doctrina Policial, jefe de línea, acompañado desde el Estado Mayor conformado por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú. Durante su discurso, el jefe de Estado también ha subrayado que la policía tiene una doble responsabilidad con la ciudadanía. La más importante de ellas es perseguir la delincuencia, combatir el delito y la otra responsabilidad también que ha señalado el presidente es que tiene que ser un modelo de conducta para los ciudadanos y para el pueblo peruano. Ya han hecho su paso por el Estado de Honor, la escolta de la Policía Nacional, así como los altos mandos de las Fuerzas Policiales y Militares y en estos momentos hacen su paso el batallón de la compañía histórica Mariano Santos de la Policía Nacional del Perú. La escolta que porta la venera de guerra de la Escuela Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. El paso marcial de los caballeros y damas caretes de la Escuela Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú que se forman diversas especialidades de las que podemos destacar milondaje, defensa aérea, fuerzas especiales, inteligencia, ingeniería aeronáutica, electrónica y otras importantes especialidades mediante una instrucción académica y un entrenamiento militar de la más alta calidad. El aviador llegado, el momento debe ir hasta el sacrificio. En esta es la frase que sintetiza la inmolación del Capitán Pan, José Alardo Quiñones. La escolta y el avión de la Fuerza Aérea del Perú también a paso marcial participa en este desfile por el vigésimo cuarto aniversario de creación que porta la bandera de la Policía Nacional del Perú.